¡Ey malo gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClaro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Me veréis con la misma ropa que grabé el vídeo de las 9200 victorias y es que literalmente he llegado el mismo día a las 9300 Así que nada, estoy grabando otro vídeo más el mismo día, espero que dejéis un like gente de la corona 9300 Y nada, vamos a darle caña, no sé ni qué he dicho en la intro, la verdad, vaya puta mierda de intro Pero bueno, vamos a jugar, veo que el viernes vuelva a llover todos los días, eso lo sé la verdad Venga va, vamos allá, prueba nueva, bueno prueba del modo creativo, vamos a ver Diría siempre lo mismo y es que salen muchísimas pruebas de creativo en el show principal, tío Es super heavy, salen demasias, mierda Esto se remonta a esto, ahí está Vale Saltamos Saltamos aquí Esto por aquí Listo Perfecto ¿Cuándo subís el vídeo de la Win 200 y 300? Pues estos días, mañana supongo que subiré el de la 9000 Es que tengo que subir, creo, el de la 9100 todavía Tengo que subir el de la 9100, el de la 9200 y 9300 Bueno, y mañana voy a llegar a 9400 y 9500 Hostia, tengo vídeos para... Tengo vídeos ya preparados para las siguientes dos semanas, tío, que locura Literalmente puedo hacer un Excel y prepararle a mi editor todos los vídeos de la próxima semana y olvidarme de YouTube ya En plan, en serio, bien Bueno, mapa que no es del modo creativo No me acuerdo el nombre, la verdad No tengo ni idea Así que... Vamos allá A ver esto por aquí Perfecto Esto por aquí Vamos bien Vamos a ver si pasa siempre el buque este de aquí del tobogán De la zona esta Sí, te quedas parado siempre, tío Antes me lo han dicho por el chat que pasaba siempre ahora Vaya puta mierda, la verdad Te quedas como frenado ahí Esto por aquí Plancha Saltamos Plancha por aquí Plancha por allá Y listo Perfecto Bueno Vamos allá, gente Siguiente Llegarás a 9600 este mes Máximo Como máximo En este evento Voy a llegar a 9600 ¿Por qué? Pues porque Tengo que aguantar hasta agosto Para llegar a las 10.000 Entonces Es que no sé si incluso hacer menos, eh La verdad No lo sé, tío Nah, 9600 yo creo que está bien Es que tengo que subir el pase de temporada El nuevo Y para subir el pase de temporada nuevo Tengo que ganar partidas Entonces tampoco puedo pasarme de Ganando muchas partidas ahora Porque si no No voy a poder subir el pase, ¿sabes? Porque en agosto Tiene que ser la 10k Porque Antes no puedo preparar el especial Pues vaya mierda De prueba Unos rinos Y encima con la rueda Yo Prefiero los rinos sin la rueda Que con la rueda Sinceramente Los rinos con la rueda Es mucho peor Porque se ponen a girar Como Randoms, tío No sé No sé por qué Se ha frenado Pero me ha tomado por culo Bueno, estoy vivo de milagro Ahora mismo Es mucho peor Los rinos con la rueda Pero Pero 100% Vamos Si la rueda es mucho más fácil Vale 8 segundos Y ha muerto tanta gente Que va a ser final esto, tío Y no va a durar nada el vídeo ¡Bro! ¡Bro! Es final esto ya, tío El vídeo va a durar nada Bueno, luego pondré No sé La verdad Haré una recopilación De De algo Parkour, pánico Bueno, la final Que dura 15 segundos ¿Sabes? Joder Pon monos bailando ¡Hostia! Ponemos monos bailando Otra vez Yo lo veo de una, eh Podemos poner monos bailando En el vídeo Qué buena idea Me ha gustado La verdad Sago muy bien Si no me agarran He ganado Perfecto He ganado Esto me empuja Y ya está Tu, tu Tu, tu Pasa Saltamos 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 Y un Dos Tres Y se acabó Buena partida Gente Victoria 9300 Buena partida Gente Vamos a ver Cómo suman Las coronas Ahí Al marcador 50 trozos Más una corona Ahí está Vamos a ver Vamos a ver El numerito Repíteme ese numerín A ver Ahí está 9300 Pues ya las tenemos Os pongo Monos bailando Gente Porque el vídeo Es muy corto Es muy corto Si Nos vemos Es muy corto Es muy corto Buena partida Que me Descambio What? A A Sea . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.